Lucha por separarnos Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Allí será la separación Que hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Que lo dijo en un sueño Que serás para mí La tumba será el final Allí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios